en el nombre de Dios Todopoderoso, yo quiero que usted agarre su Biblia, abra su Biblia y vamos a meditar juntos en la poderosa palabra de Jehová que es la palabra profética más segura, más certera la palabra que no mide, la palabra que no queda mal si usted no tiene una Biblia al alcance de sus manos puede tener una hoja, un pedazo de papel, un latucero y apunte la cita bíblica Gloria sea el nombre de Dios Todopoderoso antes de leer la palabra de Dios, yo quiero orar quiero orar para que Dios sea el que tome el control en esta preciosa y en esta bendecida hora, alabado sea el nombre de Jesús quiero que ores juntamente conmigo, amado amigo, amado hermano quiero que ores juntamente conmigo, oramos a Dios Padre de Gloria, Padre de Misericordia, Dios mío, Dios es una bendición de parte suya, Cordero de Dios el poder, Dios mío, hablar de su palabra poder explicar su palabra poder hablar de su bendita y misericordia el palabra que edifica al hombre, que edifica a la mujer de llegar Dios mío, Cancelo, toda obra diabólica, toda obra satánica toda trampa de brujo, Dios mío, toda trampa de hechicero, poderoso Dios toda trampa de espiritista, sea derribado por el poder de la palabra del Dios Todopoderoso sea derribado por la palabra de aquel que vive y aquel que reina por los siglos de los siglos Padre, sea alguien que esté enfermo Dios mío, glorioso, queda eliminado esa enfermedad queda destruido esa enfermedad y queda saco en el nombre maravilloso de aquel que vive, de aquel que reina su nombre es Jesucristo Padre de Gloria, Padre de Misericordia Cordero de Dios Papá, bendice la audiencia bendice a todos los países bendice a todos los hombres a todas las mujeres que nos van a ver y escuchar a través de la radio a través de un teléfono de una computadora bendice a todos de manera grande de manera muy especial gracias Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén y Amén alabado sea Jesús bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio según el libro de Mateo el Evangelio según el libro de Mateo allá en su capítulo 7 y versículo 13 alabado sea Jesucristo el Evangelio según Mateo capítulo 7 versículo 13 vamos a darle lectura siempre en el nombre del Padre siempre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios y dice de la siguiente manera entrar por la puerta estrecha porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan vamos a meditar bajo el tema en qué puerta estás alabado sea Jesucristo el tema es en qué puerta estás amado amigo amado hermano la palabra es clara y muy específica para nuestra vida para que podamos entenderla y la palabra nos va a interpretar que existen dos puertas una puerta amado amigo que es una puerta ancha una puerta que es angosta pero por aquella puerta ancha mucha gente decide entrar mucha gente decide decide irse por esa puerta pero la Biblia también habla que hay una puerta que es una puerta angosta que son pocos los hombres pocas las mujeres que han decidido entrar y ir por el camino angosto pero ahora vamos a un amigo que nos va a interpretar que nos significa la palabra ancha la palabra angosta la palabra ancha el camino ancho representa el mundo y sus deleites oiga la puerta ancha representa el mundo y sus deleites y sus deseos la vanidad de la vida y la puerta angosta representa el camino del evangelio el camino de santidad el camino que nos llevará y nos conducirá al cielo lamentablemente amigo lamentablemente hermano mucha gente muchos hombres muchas mujeres jóvenes señoritas han entrado y han decidido no ir por el camino del evangelio que la puerta acosta sino que han preferido abandonar a Dios e irse por la puerta ancha que lo de veintes carnales pero sabías amigo que existe un lago de fuego y todo hombre toda mujer que lo vive conforme la palabra que lo vive conforme el nacer de Dios no podrá heredar el reino de los cielos sino que lo única que llevará es consumirse en el lago del fuego amigo y hermano y ya dejémonos de tonterías dejémonos de estupideces y empecemos a creer en la palabra de Dios empecemos a vivir conforme la palabra dice que vivamos empezamos a hacer todo lo que Dios habla a través de su palabra no se deje llevar de cuentos porque lamentablemente en estos días cuanta gente profetiza cuanta gente dice así dice que va cuando Dios realmente no ha dicho nada cuanta gente dice así te dice el santo así te dice que va cuando Dios no ha dicho nada por eso Pedro según Pedro dice que no hay palabra más certera o palabra más concreta o palabra más profética más certera y directa que es la palabra de Dios amigos dos puertas existen una ancha y una agosta en la puerta ancha el hombre puede alterar en la puerta ancha el hombre puede fornicar en la puerta ancha la gente anda en Nicolás Trilla en la puerta ancha la gente consume la cerveza consume el cuado la gente fuma la marihuana fuma sabe algo muchos tipos de drogas en la puerta ancha la gente puede hablar como ellos quieren hablar pueden ofender como ellos quieren ofender por amanecer a quienes ellos quieren amanecer en la puerta ancha amigo y hermano se vale de todo en la puerta ancha se hace lo que queramos hacer se hace lo que queramos hacer lo que queramos pensar en la puerta ancha se puede manatar en la puerta ancha se hace la brujería se hace la hechicería en la puerta ancha se roba sabe abre la puerta ancha anda en el narcotráfico pero sabe cuál es la paga de la gente que va por la puerta ancha es que un día estarán gritando estarán llorando revolcándose como gusanos en el aro de fuego por no querer arrepentirse y no poder convertirse de ese mal camino que están llevando por eso ahora que todavía tienes vida ahora que tienes salud todavía hay esperanza para ti arrepiente de pecador arrepiente de fornicario adulteo Cristo te está llamando venga de arrepentimiento venga a los caminos hermoso y conozco del evangelio y conozco de Dios no te pierdas no te pierdas no te confundas Cristo da vida la puerta ancha se permite andar en chisles se permite la envidia se permite saber algo se permite el orgullo pero eso no te llevará al cielo que te quede muy claro eso no te llevará al cielo lo que te llevará al cielo es cuando el hombre decide caminar y entrar por la puerta angusta que es el camino del evangelio en el cual lo que se vale es solamente buscar santidad buscar perfección corregir lo malo que el hombre puede hacer en esta tierra amigo y hermano debe convertirte porque lastimosamente mucha gente que supuestamente es temeroso de Dios así como tiene la boca para cantar también tiene la boca de grande para poder decir malas palabras empezar malo cabular con la misma mano que levanta para alabar a Dios con la misma mano que levanta para glorificar a Dios también le gusta señalar le gusta maldecir le gusta que no les veo para distintos malos el problema ha estado que gente gente que sabe algo supuestamente profetiza andan en pecado andan en la mentira andan en la falsedad por eso Jesucristo dijo en los últimos días vendrán maestros para engañar al pueblo para engañar conforme a sus propias enseñanzas se levantarán falsos maestros no le creas créale a la Biblia créale a la palabra de Dios amigos hermanos créale a la palabra de Jehová esta palabra no puede realmente quitarse ¿por qué? porque la palabra dice que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que pueda arrepentirse por eso amado amigo amado hermano si tú supuestamente amabas a Dios si tú supuestamente allá en los Estados Unidos en donde están habiendo las iglesias si supuestamente tú eres un hombre una mujer que se dice ser llamado aquel hombre de Dios pide para Dios pues no andes en hipocresía no andes en falsedad porque ¿quién dice quién no quiere ser hijo de Dios? ¿quién no quiere lograrla ir a cielo? la pregunta es ¿qué tú estás haciendo para lograr irte cogiendo Jesús? no amigo dos puertas dos puertas existen una puerta ancha una puerta en costa hay gente que supuestamente dice que aman a Dios hay gente que supuestamente dice que le diga a Dios pero lo que hace el mundo lo está haciendo el mundo saca nuevas modas va al cristiano de las modas el mundo saca aquel pantalón de afeminado el hombre también va con ese pantalón de afeminado el mundo saca pantalones rascados rotos también la iglesia quiere interpretarlo también la iglesia quiere ganarlo el mundo saca muchas cosas se le pida a muchas cosas y el cristiano supuestamente también quiere hacerlo como es el asunto pues es lamentable que dentro de la congregación jóvenes con señoritas han tenido relaciones sexuales y han fornicado y el pastor muchas veces lo sabe pero por temor a la ofenda por temor a que no le diga el mismo se ha acobardado a no decir la palabra no amado amigo no amado hermano no estamos aquí en este lugar no estamos predicando por plata no estamos predicando por oro no amado amigo estamos predicando para que tu arma pueda salvarte y nos pueda irse al infierno el fuego usted lo toma usted lo deja algunos estarán ya muy bravos algunos estarán en los bravos algunos estarán ya criticando murmurando no es que al diablo no le gusta la verdad es que al diablo lo que le gusta es que le sobre la espalda es que le diga así estás bien a como cargas veníte para acá no amado amigo vive el evangelio para Dios algunos pastores falsos mentirosos algunos pastores cobardes se animan a decir es que Cristo mamayita papito solamente quiere tu corazón tu vestidura no importa vente para acá vente Dios quiere tu corazón al diablo con esa mentira al diablo con esa falsedad hecha fuera ese demonio porque eso nos pasó a Dios era el demonio la Biblia habla primer acto de adolescente capítulo 5 versículo 23 y dice el mismo Dios de paz os santifique por completo espíritu alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el hombre cristiano cambia por dentro cambia por fuera porque Pablo dijo un momento según la de Corintios 5 17 dice de modo que si el mundo ya está en Cristo nueva criatura es las cosas vicas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas al amado sea nombre del Dios Todopoderoso oiga bien dos puertas hay una ancha y una angosta el tema es en que puerta tu estás amigo hermano en que puerta tú estás estás en la puerta costa o en la puerta ancha quiero que te quiero que te evaluices un momento quiero que te pongas a evaluar tu vida de la colonia de tu cabeza a las manos de tu pies y dile a Dios ahí donde estás sentado ahí en tu trabajo ahí en tu mano dile a Dios padre en que puerta yo estoy estoy en la angosta o estoy en la ancha si estoy en la angosta papá ayúdame señora a proseguir amándote pero si estoy en la ancha papá sácame de ahí corrígeme que Dios exhorta a mi más mucha gente cree que una legada no amigo no hermano esta palabra quiere salvar tu alma los pastores que no hablan la palabra de Dios los evangelistas la gente que predica hombres y mujeres que no hablan acerca del pecado es porque lo que quieren es tu dinero lo que quieren es tu plata tus monedas no amigo no estamos en este lugar por plata ni por ningún dinero gracias al Señor Dios siempre ha proveído lo necesario gracias a Dios hay mucha gente que nos critica mucha gente que nos formula mucha gente que levanta muchas cosas pero ahora Dios Dios ha puesto muchas personas nos ha puesto personas para bendecir nuestra vida no tenemos que pedir no tenemos que abrir la boca solamente doblar nuestras rodillas integrando delante de Dios buscar la santidad y mismo Dios se encarga porque la palabra que la le dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidora pastor evangelista amonesta el pecado no seas cobarde no seas sinvergüenza busca de Dios tú que comenzaste en el espíritu y estás terminando la carne arrepiéntete Cristo te ama porque hay gente que dice el predicador pero si yo doy mi ofenda pero si yo doy mi riesgo si yo hago esto yo compro esto para la iglesia yo hago esto lo otro pero que hay con tu pecado escondido porque aún tienes tu esposo pero tienes un amante fuera mujer arrepiéntete Cristo te ama también los hombres tienes tu esposa su familia pero tienen amantes en el trabajo anda molestando a las muchachas afuera anda silbando y tirándole los piropos pero tiene una esposa en casa no seas sinvergüenza respeta a tu esposo mujer hombre respeta a tu esposa valórela porque Dios te la ha concedido Dios te la ha dado no seas mal agradecido con el Dios todo poderoso gente que me escucha pueblo que me está escuchando me está viendo busca de Dios con sinceridad la puerta ancha donde se vale de todo te va a pagar muy caro te va a pagar muy caro vas a llorar vas a sufrir vas a lamentar será demasiado tarde pero aquí hay gente que a pesar de los problemas yo quiero hablar con la gente de Dios en este precioso momento aquella gente que ha decidido buscar a Dios con corazón aquel hombre aquella mujer que ha decidido integrarse para Dios buscar la santidad no te apliques no te desesperes por el momento difícil que venga tu vida amado amigo amado hermano tú que estás llevando el evangelio verdaderamente al pie de la letra al pie de la palabra habrá momentos que te van a saber te vas a sentir solo te vas a sentir sola habrá momentos que el pueblo se te va a levantar habrá momentos que tu propia familia te va a criticar habrá momentos que tu propia familia no podrá verte habrá momentos de tu propia familia te va a despeciar no te dará la voz necesario pero recuerda hermano recuerda hermana que en el cielo hay un Dios poderoso que siempre está a nuestro lado y el no nos va a abandonar el no nos va a dejar el siempre estar allí para cuidarnos dos puertas hay dos puertas hay una puerta angosta una puerta ancha en la puerta ancha se vale de todo en la puerta ancha se vale matar se vale robar se vale maldecir se vale hacer lo que el hombre quiere hacer pero en la puerta angosta es el camino del evangelio aquella gente que sirva a Dios con corazón está en la puerta angosta y la puerta angosta cuesta amado amigo cuesta amado hermano pero tu lucha tu sufrimiento te llevará al cielo tu lucha tu sufrimiento te llevará al cielo busca de Dios cada momento busca del Señor cada instante amado amigo Cristo se acerca Cristo pronto viene si Cristo no viene la muerte puede sorprendernos y que hay en donde estamos será que el morir será que cuando venga Cristo nos iremos con Él no amá preparémonos cada momento yo quiero hablar a los jóvenes jóvenes ustedes que que andan en la borrachera en la locodición que andan allá en haciendo en aquel narcotráfico que andan en el sicarismo que andan sabe algo en las pandillas que andan en las drogas Cristo te ama Cristo te ama amado amigo y hermano el Señor quiere que te arrepientas te conviertas para que no vayas al infierno sino que para que vayas para el cielo mi finalidad y mi propósito no es ofenderte es aclararte las cosas es aclararte el camino amado amigo y hermano tú que andas en adulterio cásate para que más divierta el pecado delante de Dios jóvenes señorita ustedes que han pecado con su novio jóvenes tú que has pecado con tu novia y que has caído en fundricación Cristo te ama venga el arrepentimiento venga Cristo Jesús Cristo puede limpiar tu pecado Cristo usted amado amigo hermano hermano que está en su trabajo pero le gusta robar le gusta mentir le gusta levantarlo en calumnias chismes Cristo lo ama arrepiéntase Cristo lo ama amado amigo amado hermano yo sé que hay mucha gente cristiana evangélica testigo sabático no sé quién mucha gente se enoja con estas palabras pero lamentablemente hay gente impía hay gente que son pecadores pero nos llaman y nos dicen hermano esas palabras fue de edificación hay gente que anda en pecado dice hermano escuché las palabras y yo me arrepentí yo me convertí yo acepté a Cristo hay gente sabe algo que anda muy mal pero las palabras los ha edificado pero la gente que supuestamente es de Dios las palabras les caen mal no hermano amigo esto es palabra de Dios esto es palabra verdadera porque usted sabe lo que dice Apocalipsis 21 8 pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los que doblan de los mentirosos tendrá su parte en el lago de fuego Dios quiere que perezcas Dios quiere que procedas a un arrepentimiento amado amigo y hermano Cristo te ama Cristo te ama realmente Cristo te ama busca de Dios cada momento busca del Señor a cada instante Cristo te ama de manera grande de manera muy especial busca de Dios yo quiero hacer una oración en esta preciosa ola si alguien quisiera reconciliar con Dios puedo hacerlo ahí donde está si alguien quiere si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón puedo hacerlo usted que me está escuchando a través de la radio 90.9 usted que me está viendo a través de Facebook a través de la página Radio La Voz de Cristo ustedes que me están viendo a través de Facebook de la cuenta oficial todos aquellos que nos van a ver también en Youtube yo le hago una invitación que alguien está en su hogar en su lugar en su trabajo en su negocio quiero que doble doble su rodilla o incline su rostro y que le pida la guianza a Dios que le diga Dios dame fuerzas porque yo no puedo dame fuerzas porque yo no puedo lograrlo yo quiero que ores juntamente conmigo un momento amado amigo amado hermano quiero que ores juntamente conmigo vamos a hablar en esta preciosa y bendecida hora de la mañana Padre de Gloria Padre de Misericordia Cordero de Dios ha sido una bendición Padre de Poder predicar su palabra bendito Dios bendito Dios amado bendito Dios poderoso Papá eterno estamos en este lugar haciendo tu voluntad damos fuerzas Cordero de Dios damos fuerzas Padre eterno para continuar para seguir adelante Padre aunque haya luchas papá aunque haya problemas papá aunque haya momentos difíciles Cordero de Dios solamente sepan eterno que tú eres bendito papá tú eres rey que tú nunca me abandonarás nunca te alejarás de mí siempre estarás allí para ayudarme para consolarme para darnos fuerzas papá papá bendice a los amigos bendice a las amigas papá que nos están escuchando a través de la radio a través de las redes sociales a través de cualquier sitio web papá eterno papá de la gloria en todo el mundo su palabra le está transmitiendo gracias papá por llegar a predicar papá la gloria para que la palabra Dios mío que tú me has dado que tú me has encomendado hayan llegado a diferentes países gracias padre Dios mío glorioso bendice a todos los que nos bendice como también bendice a los que nos maldice papá la gloria Dios de misericordia gracias te damos en esta mañana papá pido por la vida de mis hermanas papá la gloria que nos están pidiendo oración a través de las redes sociales papá clamo por la gente que está enferma aquí en Guatemala en otros países que tú seas papá poder tomar el poder tu mano de misericordia tu mano grandiosa tu mano de gloria de misericordia poder del Espíritu Santo papá bendice a los amigos que nos están saludando a los hermanos papá bendito de manera grande de manera muy especial yo he entregado solamente a su palabra Dios mío glorioso solamente la palabra que tú me has encomendado papá no permitas que de mi boca salgan palabras o esas palabras ostentosas papá la gloria papá que sea bendificación el que está mal papá que se enderece y el que está bien que siga adelante papá el que está torcido que regrese a buscarte y el que no que siga buscando de ti cada momento cada instante gracias padre gracias hijo y espíritu llanto de Dios amén y amén al amado glorificado sea en nombre de Jesucristo Dios bendiga su vida amado amigo amado hermanos una bendición muy grande de parte de Dios poder glorificarle a usted poder bendecirlo a través de las palabras que Dios ha puesto en mis labios en esta mañana para toda la audiencia amados amigos amados hermanos Dios bendiga su vida de manera grande de manera muy especial por los saludos por las palabras de ánimos a los hermanos que nos están pidiendo oración tenemos intimidad dentro del hogar y estaremos clamando mi número está apareciendo a la pantalla mi número es el 5366 9229 es mi número personal pueden mandar mensaje de texto para pasión al whatsapp 5366 9229 es mi número telefónico mi facebook es aparezco con Manuel Fuentes con el youtube pueden localizarme como este oficial evangelista Manuel Fuentes ahí están las predicaciones también están avivando corazones están también la doctrina están diferentes canales de youtube transmitiendo a través de las palabras de dios la bendición poder llegar con estas palabras a diferentes países a través de las redes sociales el día todos los días el viernes de 8 a 9 de la mañana se estará llevando palabra de dios por esta misma frecuencia amados amigos que nos están escuchando en la radio a través de las redes sociales de 8 a 9 todos los días el viernes va a haber palabra de dios si dios nos da la vida también los días lunes de 6 de la tarde a 7 de la noche también habrá palabra de dios con la radio dádivas dádivas de dios de alto tonicapán de exterior en aquel lugar yo bendiga a todos los amigos hermanos de diferentes países es un gusto el poder saludarles es un gusto el poder bendecirlos a través de las palabras de dios si dios nos permite en otra próxima oportunidad estaremos dando palabra que dios quede en su corazón amado amigo amado hermano estuvo con ustedes el evangelista manuel fuentes de colomba costacuca que está tenando del país de guatemala dios les bendiga amados amigos y amados hermanos amén y amén y amados hermanos y amados hermanos Gracias por ver el video.